Amén. Pero bueno, estamos aquí con cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que se suscriban, activen la campanita y le den me gusta o le den seguir también. Invito también a los hermanos y hermanas a que dejen sus intenciones o nos escriban a través de las diferentes redes sociales también. Bien, los quiero invitar también especialmente a que quienes son nuevos también nos digan desde qué lugar se están comunicando en este momento. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la gracia de nuestro amadísimo Padre, la fraternidad de nuestro amadísimo Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, antes de iniciar los quiero invitar de manera especial a que pongamos en las manos del Señor este día, a que dejemos siempre presente que Dios nos ama y que Dios nos da su amor y su misericordia. Por eso, hermanos y hermanas, antes de iniciar los invito a que pidamos perdón a Dios y vamos a decir. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios omnipotente y misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. 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 Para que, por Dios, que nuestro Señor, por Dios, que nos viva unidos siempre a tu amor y nos podamos encontrar en tu morada santa. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy jueves, de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del 31 al 39 Dios está con nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo nos puede dar entonces todo con Él? ¿Quién acusa a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará entonces? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó, y está a la derecha de Dios Padre, quien intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos darán tratos como ovejas en el matadero, pero todo esto lo venceremos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni potencias, ni alturas, ni profundidades, ni criaturas, alguna. Nada nos podrá separar del amor manifestado en Cristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 108 Sálvame, Señor, por tu bondad. Por tu bondad, por tu bondad, trátame bien por tu nombre, líbrame con la ternura de tu bondad, que soy un pobre desvalido y llevo dentro el corazón traspasado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, Dios mío, por tu bondad. Reconozcan que aquí está tu mano. Tú eres el Señor quien lo ha hecho. Sálvame, Señor, por tu bondad. Yo daré gracias al Señor con voz potente. Yo alabaré en medio de la multitud, porque se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de los jueces. Sálvame, Señor, por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, les anunció el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas 13, 31 al 35. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó, Id y decirle a ese zorro, Hoy y mañana seguiré curando, echando demonios, pasando por el día de hoy, mañana y pasado mañana, y de esta manera seguiré haciéndolo. Llegó a mi término, porque hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como las gallinas reúnen a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía y os digo que no volveréis a ver hasta el día que exclaméis bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, escuchamos claramente el Evangelio del día de hoy. Escuchamos claramente la bondad de Dios manifestada en nosotros. Y es que lo escuchamos de una manera muy contundente, porque hoy precisamente en este texto del Evangelio, Jesús sigue curando a pesar de que hay obstáculos. Y si vamos a analizar hermanos y hermanas en la vida de nosotros, siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre vamos a encontrar personas que quieren vernos caer. Pero yo les voy a decir a todos ustedes, hoy el Señor está orando en ustedes, hoy el Señor está orando en mí, hoy el Señor está orando con todos nosotros. Y es importante entonces entender que el Evangelio aplica para todos y para todas, y aplica para todo tiempo, en el pasado, presente y futuro. Mire que Jesús muy claro nos dice, pasado, presente y futuro. Quiere decir que Dios está en todo momento y en todo lugar. Ahora bien, si esto es así, ¿qué podemos decir nosotros de la fortuna que tenemos al creernos hijos de Dios? Pues ya escuchamos la primera lectura. Ni ángeles ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, si esto es así, tampoco Dios nos va a separar de la bendición. Hoy, por muchas dificultades que podamos tener, entreguémosle esas necesidades a Dios. Entreguémosle esas necesidades que a veces no nos dejan a nosotros como estar tranquilos. No sé, a ustedes les ha pasado que tienen diferentes dificultades en la vida y uno dice, bueno, ¿cómo superarlas? ¿Cómo hacer para vencer la angustia, por ejemplo? ¿Cómo vencer la necesidad de falta de dinero? ¿Cómo vencer la enfermedad? Y aquí es donde nosotros nos ponemos a prueba. ¿Por qué nos ponemos a prueba? Porque debe de tener el hombre y la mujer una confianza plena en que Dios está obrando y que Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar solos, no nos va a dejar caer en vergüenza, como yo digo varias veces. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que esto no ocurra, para no caer en vergüenza? Pues, muy sencillo, simplemente diciéndole al Señor, Señor, mira, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, guíame. Señor, ayúdame a solucionar esta dificultad que tengo, pero también dándole gracias a Dios. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, estamos mandando una respuesta al cielo diciendo que la confianza la estamos poniendo única y exclusivamente en Él. No hagamos otra cosa más sino poner la confianza en Dios, poner la confianza en el Maestro, poner la confianza de que mañana será un día mejor, de que mañana vendrán tal vez también dificultades y yo no les voy a negar vienen dificultades, pero poner la confianza en Dios nos ayuda a mejorar esa perspectiva, esa visión que teníamos nosotros de un mundo oscuro, de un mundo gris y se nos va a volver un mundo de luz, un mundo de tranquilidad, de armonía y de paz. Ahora bien, hermanos y hermanas, a veces suele pasar que tenemos preocupaciones y esto nos aleja de creer y yo les voy a decir no, a pesar de las dificultades que tengamos, creamos, tengamos fe, no perdamos el optimismo, antes bien, siempre estemos optimistas, siempre estemos alegres, siempre estemos felices, que nos vean a nosotros felices aun cuando por dentro nosotros tal vez estemos sufriendo, sí, no quiere decir pues que entonces vamos a celebrar cada vez que nos ocurra algo malo, pero yo en mi concepto sí lo pensaría así, ¿por qué lo pensaría de esa manera? Porque cuando ocurren fracasos en la vida nuestra deberían de ayudarnos a aprender, el fracaso no debe de verse como un fracaso, el fracaso debe de verse como un aprendizaje, porque cuando nosotros fracasamos estamos aprendiendo para no volver a cometer ese error y no volver a fracasar, si me entienden entonces el poder de creer que el fracaso no es simplemente algo que nos debe de generar un pensamiento o una incógnita negativa, al contrario, el fracaso debe de ser en nuestra vida un aprendizaje más, vuelvo y les digo, para no cometer los mismos errores. Ahora bien, hermanos y hermanas, vamos a entregar en las manos del Señor el día de hoy, vamos a entregar el diario vivir, vamos a entregar nuestras necesidades, vamos a entregar también las alegrías, los triunfos, las felicidades, todo lo vamos a poner en las manos poderosas del Altísimo. Vamos a dejar que Dios nos guíe, vamos a dejar que Dios nos transforme, vamos a dejar que Dios restaure la vida de cada uno de nosotros en este momento. Vamos a escuchar esta oración en el día de hoy. Amado Dios, amado Padre, hoy en este día, en tu nombre y bajo tu poder y bajo tu misericordia, ponemos las necesidades de todos los hermanos que están pidiendo oración en este momento. ponemos las intenciones de los hermanos que nos están escribiendo en este momento. Ponemos, Señor, en este día las oraciones, necesidades de un pueblo que siempre incansable busca la paz. Hoy estás sanando, estás restaurando hogares, estás restaurando economías, estás restaurando vidas, estás restaurando personas que tengan problemas de adicciones, alcoholismo, drogadicción, estás restaurando personas que en este momento tal vez tengan problemas de sentimientos suicidas, negativas, y también estás dándole bendición a todos los hermanos porque hoy llega una bendición a este hermano, a esta hermana que hoy con fe está escuchando tu palabra. Hoy te damos gracias por el triunfo, hoy te damos gracias gracias por todo lo bueno que nos das, hoy te damos gracias Señor por la vida, hoy te damos gracias Señor por lo que tenemos, hoy te damos gracias Señor por respirar, hoy te damos gracias por ver, y bueno, tal vez no veamos, pero hoy te damos gracias por escuchar, tal vez tú veas de una manera diferente la vida y otros la vean de otra manera, pero yo les digo, veamos la manera más bonita y hermosa en la que Dios nos pueda transformar, amén. Vamos a continuar entonces en el día de hoy con la Santa Eucaristía. Te presentamos Señor este pan y este vino que sean una ofrenda permanente y agradable a ti Señor Rey y Celestial. Escucha Señor todas las oraciones, peticiones que hoy con fe esta familia pone en tu presencia. Señor, somos hijos tuyos y como hijos tuyos merecemos lo mejor, por eso las riquezas las merecemos Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, siempre va a ser justo y necesario darle gracias en todo momento a nuestro Padre del Cielo, sobre todo en este tiempo donde el Señor está derramando bendiciones sobre ti hermano y hermana, sobre todo en este tiempo donde Dios está transformando tu vida, donde tú le estás abriendo la puerta a Jesús para que Él entre en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Por eso con los ángeles decimos juntos Santo es el Señor muy digno de alabanza al cielo y la tierra cantan tu gloria osana en el cielo osana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso hoy te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo porque el mismo la hora en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús te pedimos humildemente Señor que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra y nos unimos a nuestro arzobispo monseñor José Rubén García Matiz monseñor Erick Fabián Restrepo todos los demás obispos sacerdotes diáconos seminaristas religiosos religiosas todo el pueblo de Dios incansablemente que buscan la paz y que siempre están unidos en amor en unidad en fe en fraternidad por eso Padre Santo bendícenos y santificanos en todo momento y con la Virgen María en la vocación rosa mística podamos contemplar la vida eterna y cantar tus alabanzas diciendo por Cristo con el y en el a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén unidos en una fe que es cristiana y católica porque el cristianismo está en todo lado en todo el mundo hoy vamos a orar como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor el Señor esté con todos ustedes en ese amor hacia Cristo démonos un saludo de paz ahí en nuestros hogares Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna amén gusta Díbet que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él de corazón los invito hermanos y hermanas a que me acompañen con una oración que nos ayuda a unirnos más en familia repitamos Señor creo que estás realmente presente en el cielo creo Señor que estás presente y real en la sagrada comunión Señor sé que en este momento tal vez no pueda recibirte sacramentalmente pero ven a mi alma a mi corazón espiritualmente para que me pueda sanar que con esto me basta amén el Señor esté con todos ustedes levantemos siempre la cabeza cantando adorando a Dios amando a Dios porque él siempre está con nosotros y nos bendice siempre y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre amén en el amor hacia Cristo los invito a que continuemos en paz con Dios demos gracias al Señor Ave María Purísima sin pecado concebida María Santísima hermanos y hermanas soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia viejos católicos 1870 gracias hermanos por estar en esta Santa Eucaristía los quiero invitar a que mañana con la ayuda de Dios en el horario habitual de las 7 de la mañana nos veamos en la Santa Eucaristía hoy pues empezamos un poquito tarde pero mañana a las 7 ya estará la Santa Misa doy la bienvenida a todos los nuevos los que están llegando nuevos Dios los bendiga a los que están siguiendo esta transmisión los que van a verla más adelante los que la están compartiendo también escríbanme desde donde me escriben y si son nuevos también para saludarlos a todos dejen sus intenciones saludo desde Facebook a Lulú Moreno que está conectada con nosotros bienvenida Lulú Dios te bendiga y también saludamos especialmente a los hermanos y hermanas que nos están escribiendo a esta hora en Facebook y en YouTube que también vamos a tener la transmisión en YouTube o ya está en YouTube a esta hora Dios me los bendiga gracias gracias incansablemente los adoro los amo porque sin ustedes este grupo de oraciones de esta comunidad no sería lo que es Sandra Jiménez Telles que también está ahí conectada en Facebook y nos acaba de saludar y los que nos estén saludando a esta hora en YouTube porque esta transmisión se retransmite para YouTube ahora ya que no pudimos transmitir en vivo y en directo lo hacemos en diferido para que también tengan la misa los de YouTube y los de WhatsApp que nos escriben también desde WhatsApp Dios me los bendiga a todos que tengan un resto de día feliz a las nueve de la nueve de la noche nueve y media de la noche estamos haciendo también la oración de sanación y liberación para que se conecten también saludamos a Diana Rojas Dios te bendiga Diana Rojas gracias a todos por el apoyo y a los que no puedo ver ahorita a todos Dios me los bendiga gracias gracias Dios me los bendiga hoy el Señor los va a atropellar los va a atropellar con bendiciones los va a atropellar con cosas buenas los va a atropellar con todo lo que ustedes le van a pedir a Dios hoy y les va a caer un aguacero también de bendiciones a todos ustedes Dios los bendiga hermanos y hermanas gracias por estar en la misa